Y bueno grupo por aquí este nuevo video te paso a mostrar algunas recompensas que estarían llegando completamente gratis con la gran final el día de mañana de la Free Fire Gore Series 2023 a nivel global Y también te paso a mostrar nuevos eventos que van llegando lo que sería el próximo mes de Diciembre con todo el evento Navi deño Todas las novedades que llegaron el día de hoy tenemos lo que es evento de ruleta de token con la nueva skin de Scar Ataque Monstruoso Que la verdad pues el diseño está bastante facherito y también sus atributos solamente girar con diamantes si no tienes diamantes el día de mañana estaremos haciendo un sorteo de una recarga de 500 diamantes completamente gratis Solo suscritos deja tu like, comparte el video y comenta tu ID en el video que está en el primer comentario fijado Y si crack este evento de ruleta de token no llegó nuevamente buggeado o con un error de token Vale solamente girar con diamantes si queremos obtener todas las recompensas de este nuevo evento de ruleta de token Otra novedad con premios gratis pues si crack no hay nada de premios gratis muy posiblemente hasta el día de mañana domingo que es la gran final de la Free Fire Gore Series 2023 Básicamente a nivel global Otra novedad que Garena ha filtrado en otras regiones tenemos esta imagen es una imagen 100% oficial de Garena de otras regiones Dice que es esto nos vemos el 25 de febrero y esto es 66 parece que fuera una nueva mascotita gentita que estaría llegando al juego Muy posiblemente con la nueva actualización o con la próxima actualización que sería ya gentita para el próximo año vale crack Es los detalles que tenemos pero no es 100% oficial Otra novedad lo mejor que estaría llegando sería la gran final el día de mañana domingo 26 de noviembre Así es gentita gran final que en otras regiones Garena lanzó hace unas semanas todo un evento con playeras con también skin de Oz Tenemos emotes que lo regalaban solamente por día Los premios no son los mejores premios pero bueno crack es lo que Garena lanzó en otras regiones vale crack Lo mejorcito fueron con las cajas de playeras de los ultimos campeones Otra novedad gentita que están informando en otras regiones es que el día de mañana Garena muy posiblemente Este dejando una meta para obtener premios algo muy parecido como el año pasado Aunque en su gran final en su calendario de otras regiones no aparece ningún premio vale crack No aparece ningún premio pero hay una mínima posibilidad que Garena por ahí el día de mañana vaya a estar dejando una meta Y por ahí pues algunas recompensas como emotes, paredes, glue, algo muy parecido como sucedió el año pasado vale crack Pero también tenemos altas posibilidades que Garena el día de mañana no vaya a estar regalando nada gentita vale Que no vaya a estar llegando ningún premio gratis algo muy parecido como ya sucedió en la final de la Free Fire League Clausura Aquí en la región de Latinoamérica este año que prácticamente no regaló ni un voucher de incubadora vale crack Es una posibilidad que Garena el día de mañana vaya a estar lanzando una meta Pero también tenemos altas posibilidades que no vaya a estar llegando ningún premio gratis Muy posiblemente dicen que en otras regiones estaría Garena regalando solamente una caja con playeras De los últimos campeones de la Free Fire League Series de años anteriores Así que ya saben crack hay una mínima posibilidad que Garena vaya a estar regalando esta caja Como ya lo va haciendo básicamente en todas las regiones del Medio Oriente, regiones de Europa y también regiones asiáticas Más detalles el día de mañana con un nuevo video aquí en el canal Otros eventos que van llegando que ya lo van confirmando en otras regiones Tenemos lo que sería el evento de Torre Estafa con el paquete evolutivo Así es gentita nuevo paquete evolutivo llegando para el mes de diciembre con todo el evento navideño La verdad que el paquete bastante facherito este nuevo paquete con esa temática que va llegando en el super mega evento navideño Que la verdad Garena se la va a rifar con muchos premios gratis Y otros premios donde vamos a tener que gastar diamantes como por ejemplo por este paquete evolutivo Y también ya filtraron en otras regiones que va llegando junto con este paquete evolutivo Lo que serían los nuevos puños navideños Así es gentita nuevos puños con esa temática navideña que van llegando al juego También junto en este evento de Torre Estafa Así que vayan ahorrando sus diamantitos porque la estafa que se viene para el mes de diciembre Pero si no tienes diamantes no te preocupes gentita porque el día de mañana estaremos haciendo un sorteo De una recarga de 500 diamantes solamente comenta tu ID Otra novedad que va llegando sería nuevo hiper libro Así gentita este evento navideño muy aparte que va traiendo lo que es el traje evolutivo También va traiendo nuevo hiper libro que casi siempre llega a por evento o de recarga Y una parte no sé si se acuerdan Garena cuando lanzó un hiper libro El año pasado creo gentita pues lanzó una parte del hiper libro gratis La verdad no sé si va a estar llegando una partecita de este hiper libro También completamente gratis porque una vez ya sucedió ese evento Y esa parte gratis del hiper libro creo que llegó por el hiper libro revolución Creo que si gentita vale pero no está confirmado en este hiper libro navideño Que vaya a llegar una parte gratis Lo más probable es que sea con diamantes por evento de recarga Y también lo que sería evento de recarga para obtener sus tokens del hiper libro La verdad que las recompensas están bastante facheritas Tenemos emotes, tenemos skin de Aladelta, tenemos skin de AWM Tenemos katanas y diferentes recompensas que obviamente se van a comprar con diamantitos Así que ya saben crack el evento navideño se va a venir un super mega evento Un evento donde vamos a tener que gastar diamantes Y también muchas recompensas completamente gratis Que estaremos haciendo nuevo video los próximos días Cuando se vayan liberando nuevas recompensas Otra novedad que se ha filtrado en otras regiones va llegando lo que sería un nuevo evento a otras regiones No solamente con uno sino hasta con tres puños Así es gentita, tres skin de puños que Garena va lanzando para otras regiones La verdad que en otras regiones Garena siempre se la rifa con sus eventos Sobre todo gratis o con diamantes Así que ya saben crack no te olvides suscribirte, activar la campanita Un saludo para estas personitas y nos vemos en un próximo video Deo